La Seguridad Vida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál ha sido la experiencia de este tercer Congreso Nacional en Seguridad Vial? Increíble. Creo que cada año vamos superando las expectativas del previo. Como siempre, es realmente un gusto tenerlos como socios dentro de este negocio tan complejo que es precisamente la logística, la industria del transporte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.